Muy buenas a todos, volvemos a la segunda parte, la vez pasada quedamos 4-0, bueno hace un minutito sigo el segundo video 4-0 vamos a ver si aquí llegamos a las 8, que sería algo muy bueno y bueno vamos a probar, seguimos con lo mismo Les recuerdo son 4 cartas que el enemigo nos da y 4 cartas que nosotros elegimos, pues me quedo con los bárbaros, buena defensa Voy a quedar con el zap, voy a lanza rocas, uy mi equipo está muy pesado, muy 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 pesado Y él tiene bastante, bastante buen equipo para atacar, menos mal que las tropas que me está dando ahorita el enemigo Son un poquito más ligeritas Pero bueno, vemos que lanza al príncipe a toda velocidad, vamos a detenerlo aquí con unos barbaritos A ver si es suficiente Ok, allá lanzan mini P.E.K.K.A. Ahí tratan de, pues distraer poquito a mis bárbaros, yo creo que si van a llegar a dar un par de espadazos Y bueno vamos a poner aquí, oh oh, esto no estaba en el plan, creo que esto la vamos a perder mis amigos Porque no estaba en el plan esto Un espadazo más y estoy frito, como les comenté, ahí está No fue buena idea ponerla a ballesca, pensé que iba a agarrar directamente al mini P.E.K.K.A. Digo, perdón, el P.E.K.K.A. No es nada bueno esto Ok, vamos a tirar lanzar rocas de este lado Y el enemigo está un poquito ahí triste No sé qué está planeando No sé qué vaya a aventar atrás Ah, ok Excelente Excelente, excelente, lo reinició nada más Se gastó el elixir Esto no es muy, muy, muy ortodoxo para mí Pero nos puede ayudar a lo mejor a tumbar esa torre Y ya puede recuperarnos un poquito Bien, nos recuperamos un poquito Esto no quiere decir que la partida esté ganada o fácil Voy a ver el lanzarrocas qué tanto baja Para ver cuál va a ser la siguiente estrategia Voy a poner una ballesca aquí así Para que todo lo que venga ya no pase Vemos del otro lado El lanzarrocas todo lo que hizo Se está viniendo con todo Se está viniendo con todo Vamos a tratar de separar un poquito A todos Ok Y no, no sabía que tenía No, está perdida esta batalla No sabía que tenía esos Ah, esos esbirros No sabía que tenía esos esbirros Pude haber tumbado la otra torre No sabía que tenía los esbirros Bueno, perdemos la primera Y espero que no sea la clásica mala suerte Que pierda las tres consecutivas Y vamos muy bien Vamos a agarrar los esbirros Vamos a agarrar el zap Vamos a agarrar el lanzarrocas Vamos a agarrar montapuerco Y vamos a agarrar el lanzarrocas Y vamos a agarrar el lanzarrocas Wow, el nombre rompeano A ver rompeano ¿Qué traes por aquí? ¿Qué te cargas? Ya vemos qué es lo que trae rompeano Excelente 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 Y tiene flechas El desgraciado Ahora que me acuerdo Tírame las flechas Tírame las flechas Ah, no me las tiró Excelente Excelente Así que se puede decir Que este Este salto Pues lo ganamos Tiene flechas Tiene flechas Que no se nos olvide O no tenía Ah, no sé Ok Creo que me va a querer atacar Por donde mismo Cambia la estrategia Eso puede elegir el lanzarrocas Oh, qué estrategia De haber cambiado Si con la misma No lo deja No lo dejan llegar Al mini P.E.K.K.A Eso es muy bueno Vamos a ver Si podemos hacer lo mismo Ahí están las flechas Y aquí tenemos un zap Para que Uy 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 Eso Me dolió bastante Vamos a congelar aquí El maguito Bien Le quedan 900 Pero falta el minuto Más complicado Ok Va de nuez Va de nuez Va de nuez Vamos a tener que poner Hasta atrás Esto Ok Rápido 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 Ok Parece que esta partida Si va a ser nuestra Parece que esta partida Si va a ser nuestra Parece que sí Vamos a congelarlos Aquí un poquito Ahí está Ahí está Ok El rato Lanzarrocas Partiendo madres Eso Parte más madres Y ahora sí Montapuerco Vámonos Vámonos Montapuerco Corre 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 Ujau Ustedes me dirán Si no fue una Mega partida Ok Vamos a la siguiente Vamos por la sexta Estuvo cerca Pero no Vamos a trollearlo Vamos a trollearlo Como arma secreta Eso nos puede servir Esto nos va a servir bastante Esto nos va a servir Ok Siempre batallo mucho Con el príncipe Vamos a ver Que tal Vamos a empezar Aquí con Con un acercamiento Del otro Uy Que mala suerte Apenas Iba a empezar Ok No Pues hay que esperarnos Que podemos hacer No mucho Y empezaste con sus locuras Muy mal defendido Eso Demasiado mal defendido Esa torre Ya la perdimos Vamos a empujar Aquí una vez poquito Para que no nos vayan A Tienen los dos príncipes Así que va a estar Muy complicada Esta pelea Muy 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 complicada Va a salir con Mago desde atrás Bueno Bueno ahora va a salir Con Con leñador Lo bueno es que agarro Al Wow Me está despedazando No tengo nada No tengo nada Con que matarlo Nada compañero Nada Quiero saber Quien es Esa persona De los bélicos Realmente Usó Muy bien Pero muy bien El equipo Es un nivel 10 No está tan complicado Pero bueno Nos queda la última Ya sea ganar O perder O morir En el intento Tenía puras cartas Aéreas O sea Y conste que yo No se las di O sea Las cuatro que eligió Fueron las que le sirvieron Para ganar Es increíble Esto Increíble Y me vuelven a dar El montapuerco ¿Por qué me das El montapuerco? Te vamos a partir Tú Todo por dar El montapuerco Órale A ver ¿Vas a defenderte Con eso? Eso no sirve Para nada Amigo Aquí nomás Metemos Mira Un maguito Bien Bien tirados Bien tirados Sus flechas Ahí está Ya tiraste Tu tronco Ahí van Mira Pasando a gusto Mis duendes Y ahí están Haciendo daño Excelente Ahora viene El globito Paramos El globito Rápidamente Y nos arrancamos Con Otra vez Montapuerco A ver Con qué nos vas a detener Con tresbierro Obviamente Ahí está Preparamos Maguito De hielo Super Buen Counter Para esta Carta Vean Como lo detiene Ahí viene Don Chispitas Vamos a poner Este aquí Y vamos a poner Este acá Ok Ya está Chispitas Ya murió Bueno Bueno Así como que Muy pero muy Muerto No creo No Vamos a ver Ahí está Bien jugado La vamos a poner Porque si Si nos sacó Un susto Y vamos de nuevo Con el montapuerco Aunque de un par De golpecitos Es más que suficiente Esperemos que puedan matar Esos esbirros Para poder Sí Excelente Muy bien Vamos a dejarlo llegar Porque si no Imagínense lo que sucede Nivel 4 Nivel 4 Es poderoso Ok Tirará Chispitas Ahí está Chispitas Uno Dos Tres Reseteado Vámonos Se acabó Y ahora atacamos Por este lado Para que también Se tenga que defender De este lado Y vamos a ver Qué es lo que hace Si me gusta Que se animen A lo A lo complicado A lo perverso A lo difícil Pero no No vas a llegar Y volvemos A atacar De este lado No amigo No Así no vas a llegar Y si llegas Ya mira Como te tengo A la otra torre Aquí le vamos a poner Eduardo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima A la otra torre A la otra torre A la otra torre Y no B